Conocer Chiapas a través de su gastronomía es una experiencia única y lo bueno de esta vivencia es que se puede repetir. Es uno de los mejores elementos para conocer Chiapas porque como bien se sabe, la cocina chiapaneca es una de las más diversas del país, es uno de los mayores exponentes en conjunto de por qué la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad considerada por la UNESCO. Conocer Chiapas a través de la gastronomía significa ir a los mercados, ir a las pequeñas cenadurías, ir a restaurantes que encuentra uno en las comunidades, en las ciudades, pero también significa ir a los lugares especializados que muestran esta variedad, esta riqueza que pocos estados tienen. Desde los tradicionales tamales de bola, chipilín y mole, hasta los quesos de doble crema o la amplia y variada comida comiteca, la pepita con tazajo de Chiapas de Corzo, hasta los pescados y mariscos de la costa. La Secretaría de Turismo en el Estado cuenta en su página oficial una guía bien documentada para conquistar el paladar del turista más exigente. Donde por cierto se puede descargar el libro justamente de Chiapas viaje culinario, está al alcance de cualquier persona porque se puede descargar allí y ahí les muestran de manera regional cuáles son las posibilidades de la gastronomía, cuáles son las características, el contexto histórico, el contexto cultural, para que además este viaje por el sabor tenga muchas facetas, no solamente el placer del sabor en sí mismo, sino también el placer del conocimiento en general que tiene que ver con las culturas chiapanecas que son nuestro principal tesoro. Cualquier ruta que se tome por Chiapas se puede convertir en una experiencia inolvidable. Por eso Chiapas le apuesta al turismo cultural porque es tendencia mundial. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.